Ganadería, manejo de excretas, elaboración de compost y abonos orgánicos. La materia orgánica es un conjunto complejo de sustancias constituidas por restos vegetales y organismos animales que están sometidos a un constante proceso de transformación física, química y biológica, constituyendo la base de la estructura del suelo y el alimento para las plantas. Un abono es de origen orgánico, por ejemplo, la roca fosfórica, el biol y el compost. Estos se incorporan al suelo y están disponibles para las plantas con facilidad. Ayudan a regular el pH, mantienen la humedad del suelo y proveen un estrato saludable para la microfauna y flora del suelo. Su costo es asequible ya que los ingredientes se encuentran en su mayoría disponibles en la finca. Por ejemplo, una vaca promedio produce de 20 a 45 kilos de heces fecales al día. De esto se puede aprovechar un 25% en la elaboración de compost. Los fertilizantes son de origen del petróleo. Si no se aplica de acuerdo con la recomendación de un análisis de suelo, pueden perjudicar el pH del mismo, lo que puede impedir que se asimilen los nutrientes existentes y se puede volver dependiente de estos productos. Además, tiene un precio mayor. Por ejemplo, están la urea, el 10-30-10 y el 15-15-15. Las enmiendas son insumos que ayudan a mejorar el pH del suelo, a fin de que los minerales estén disponibles para las plantas y la microfauna y flora hagan su trabajo de descomposición de la materia orgánica. Para la elaboración del compost no se requiere tener un piso de cemento o paredes de bloque. Se lo puede realizar en suelo de tierra y con un techo de plástico o materiales de la zona. En este caso hemos construido un techado de plástico con un esqueleto de bambú. La idea es que tenga un techo que cubra del exceso de agua. La elaboración de bonos orgánicos depende de los materiales que nosotros dispongamos en la zona y en el campo disponemos de muchos. Por ejemplo, lo que es las heces fecales de cerdo, de vaca, de pollo, de cuy, van a dar un incremento en los componentes minerales que necesitamos para las plantas. Tenemos que diferenciar entre lo que es abono y lo que es fertilizante. El abono proviene de los desechos orgánicos como tal, mientras que los fertilizantes provienen del petróleo. Los insumos que se necesitan para elaborar este compost son un saco de cono de arroz, un saco de cal agrícola, un saco de roca fosfórica, una caneca de melaza, 10 sacos de tierra negra, 10 sacos de hojarasca, 10 sacos de cascarilla de arroz, 10 sacos de heces fecales de vaca, una caneca de microorganismos, una caneca de suero de leche sin sal, 120 litros de agua, un termómetro de sólidos y un tubo de pvc de 3 pulgadas, dos palas redondas, dos baldes de 20 litros y un tanque abierto de 200 litros. Procedimiento, colocar por capas cada ingrediente. Empezamos por la tierra, luego las heces, la hojarasca, luego la roca fosfórica, la cascarilla, el cono de arroz, la cal agrícola y vamos adicionando poco a poco el agua mezclada con la melaza y el suero. De manera manual vamos a adicionar los microorganismos a modo de aspersión. Dos, se debe repetir las capas hasta terminar con los materiales. Es importante que se adicione el agua, el suero y los microorganismos de forma ordenada humedeciendo la mezcla hasta el punto de capacidad de campo. Tres, una vez colocado todo por capas se procede a mezclar entre sí. Se debe adicionar agua de vez en cuando. Cuatro, se deben colocar dos tubos de pvc para que sirvan de chimeneas, evitando que se requeme la mezcla al interior. Cinco, de ahora en adelante inicia un proceso de descomposición aeróbico acelerada de la materia. Orgánica, se debe controlar la temperatura. Para ello se requiere introducir el termómetro dos veces al día. Comprobaremos que la temperatura puede alcanzar hasta los 70 grados centígrados. La temperatura se puede disminuir adicionando agua y moviendo la mezcla dos veces al día, por los siguientes 10 días. Y luego, durante cinco días, se moverá una vez al día. Al cabo de 15 días, se puede observar que la mezcla se ha descompuesto, se ha integrado y parece tierra, pero no es cualquier tierra. Es un rico abono natural que ahora permitirá que los elementos que contiene estén disponibles para las plantas de manera inmediata. Recalco esto, el suelo verdadero tarda 2.000 años para formarse, para poder alimentar a las plantas de la manera más apropiada. El compost acelerado es un remedio del mismo suelo y que lo podemos hacer en nuestras fincas a un bajo costo y corto tiempo. Se puede entreverar con tierra y se puede echar en los potreros luego de un corte de igualación y previo a una resiembra, ya sea por estolones o por semilla. Los resultados saltan a la vista y al bolsillo.